Bueno, problema de matrices y selectividad Te dan tres matrices A 1 quinto 0 menos 2 quintos 3 quintos B 3 quintos menos 1 4 quintos 4 quintos Y C 1 0 menos 1 2 1 3 Resuelve la ecuación matricial 2A más B Por X Igual a 3A menos B Entonces, yo aquí te recomiendo Como son Las matrices A y B Que son 2 por 2 El resultado te va a dar 2 por 2 Así que yo te recomiendo que pongas esto 2 por 1 quinto O cuando digo recomiendo Digo que lo hagas como yo te digo Que eso es lo que dice el psicólogo No, hay que decirle a la gente No, no, no Yo no soy así Yo te digo que lo hagas como yo te digo ¿Por qué? Porque yo lo mando Pero es que como aquí no está la C Guapi Digo que no Que yo es como yo lo digo Punto ¿Por qué? Porque yo lo digo Punto No, aquí no hay discusión No hay No, no Es lo así Te recomiendo ¿Qué? No, perdona No Si mando yo Se hace como yo digo Punto Es que a la gente no le gusta que le manden Bueno, pues tienen un problema La gente no yo ahí Pero como yo te digo Que paga para hacer Lo que yo te digo Y no está Haciendo el tonto Ahora voy a multiplicar la matriz por un número Multiplicar cada uno de los miembros por ese número Esto sería 2 quintos 0 Menos 4 quintos 6 quintos ¿Vamos bien o no? ¿Te está enterando? ¿O no te está enterando? 3 quintos Multiplico 3 0 Menos 6 quintos 6 quintos Menos 3 quintos Menos 1 4 quintos 4 quintos ¿Vale? Ahora con la suma esta 2 quintos más 3 quintos 5 quintos Que es 1 0 más menos 1 Menos 1 Menos 4 quintos Más 4 quintos 0 Y 6 quintos Más 4 quintos Es 10 quintos Que es 2 Fíjate como lo han puesto ¿Ve? Lo han puesto fracciones Pero luego te lo ponen Para que te simplifico un poquito ¿Ve? Tú te das cuenta De la psicología De los profesores ¿No? 3 quintos Menos 4 quintos Menos 4 quintos Es 2 quintos Hay Ha quedado una fracción ahí Me extraña Me extraña mucho Porque me he equivocado ¡Ah! Amigo Esto es 9 Tú te das cuenta Como Sabiendo lo que le van a poner Incluso le puedes dar cuenta Estos son los errores que tiene Yo estoy viendo ya que aquí me dan números Y si algo no me da un número Raro Voy a repasar Efectivamente ¿Qué me he equivocado? ¡Uh! ¡Qué miedo! Entonces queda 1 por A A menos C Igual a 0 Me equivoco Lo corrijo Y sigo para adelante Y luego sería 0 A Más 2 C Igual a menos 2 0 A Más 2 C 2 C Igual a menos 2 Y de aquí sale Que C es menos 1 Y A también Y luego 1 B B menos D Igual a 1 B menos D Igual a 1 Y 0 B 2 D 2 D Igual a 1 D igual a 1 medio Y B sería 1 Más 1 medio 3 medios Así que la matriz que busco X es A B C D Menos 1 3 medios C menos 1 D 1 medio A la A jubí Tuve lo fácil Sigue con